Buenos días, bienvenidos al noticiero Uniendino. Hoy el tema es el derecho de gozar de un ambiente sano. Luis, ¿tú sabes qué es el derecho del ambiente sano? La verdad, no, pero podemos preguntarles a los ciudadanos sobre qué es el derecho de gozar de un ambiente sano. Mariana, vamos contigo. Nos encontramos acá en el centro de Bogotá y vamos a preguntarles a algunas personas si conocen sobre el derecho del ambiente sano. ¿Tenemos usted sobre el derecho del ambiente sano? No, pero sí he escuchado cerca de ahí. Hola, una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre el derecho del ambiente sano? Sí, algo he escuchado. ¿Y tú qué conoces? ¿No? ¿No que has escuchado? Bueno, muchas gracias. Ahí tiene su respuesta. Volvemos al estudio. Gracias, Mariana. Al parecer, los ciudadanos no saben mucho sobre el derecho de gozar de un ambiente sano. El derecho de gozar de un ambiente sano está expuesto en el artículo 79 de la Constitución de 1991. Y según este artículo, se dice que es debe del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Bueno, continuamos con el caso específico del relleno sanitario Doña Juana. Andrés, ¿nos puede contar un poco sobre eso? Bueno, muchas gracias. Entonces, Bogotá tiene una población de 8 millones de habitantes y cada uno de ellos genera alrededor de 22 kilogramos de basura al mes. Esto significa que toda la población está generando alrededor de 150 mil metros cúbicos de basura. A raíz de esto, pues la población tuvo que encontrar un lugar para disponer de toda esta basura y se creó el vertedero Doña Juana. Esto es un territorio con una extensión de 500 hectáreas, de las cuales solo 200 han sido utilizadas. Se localiza en la localidad de Ciudad Bolívar y fue inaugurado el 1 de noviembre del año 98. Dentro de las principales problemáticas se puede resaltar el mal olor que este vertedero genera en los alrededores, pero la más importante de ellas fue en el año 98, cuando 500 mil toneladas se derrumbaron y taparon el río Tunjuelito. En el 97 fue un derrumbe del sanitario Doña Juana, pero fijó a la comunidad, a los niños a la tercera edad. Y ese es el momento que no han dado plata a nadie. Eso fue el 26 de septiembre del 1997. La mayoría de las personas se enfermaron, de ahí para acá se enfermaron las personas y entonces fue cuando demandaron la Doña Juana. Muchas gracias, sigan en el estudio. Gracias Andrés, ahora vamos a hablar sobre la protección del derecho al ambiente sano en las comunidades alrededor de Doña Juana Vamos contigo Juan Gracias Natacha, bueno podemos ver que si se ha avanzado y hay que tener en cuenta que en 1997 hubo un derrumbe en este sector de Usme en el botadero de Doña Juana específicamente Es importante saber que dos años después, en 1999, Guillermo Azprilla Coronado, un abogado de la Universidad Nacional intercuso la primera acción grupal Posteriormente, varios años después, se interpusieron dos acciones grupales más, interpuestas por Raúl Hernández Rodríguez Posteriormente, hay que tener en cuenta que después de varios años, el Tribunal de Cundinamarca decidió interponer estas tres acciones de manera conjunta para manejar mejor el caso y mantener todos los factores en mente, todo lo que había pasado Hace un año, se vio que fue una noticia de gran impacto en el nivel judicial en Colombia, que fue el fallo del famoso botadero de Doña Juana Es importante resaltar que fue muchos años después del acontecimiento ¿Qué decidió el fallo? Decidió respetar el artículo 79 de la Constitución del 91 en donde el Estado tiene que garantizar el ambiente sano a toda su población Esto marca un granito en la historia judicial de Colombia por la gran indemnización que se le tiene que pagar a todas las personas afectadas en el sector de Duña Muchas gracias Agradecemos su atención hoy y nos vemos en la próxima emisión